Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos la primera parte de los momentos más peludos de Julio, Cali Navarro vs Marvin Aguilar, Arena se robó al candidato y famosos en el país, es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, como estamos y en este día vamos a ver la primera parte de los momentos más peludos del mes de Julio, y si señores estoy grabando este video completo por segunda vez, porque lastimosamente esta tarjeta gráfica desde el año 2007 ya me ha estado dando problemas desde hace unos meses, así que señores recemos para que en esta ocasión se logre terminar este video, así que señores sin tantas babosadas te mole con todo. Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, el presidente de Centro Caribe salió a decir de que El Salvador tiene las condiciones necesarias, o mejor dicho, los escenarios deportivos que tenemos aquí en El Salvador, cumple con las condiciones necesarias para organizar los juegos panamericanos, así que señores dejen en los comentarios si les resulta interesante que se lleve a cabo esos juegos aquí en El Salvador. Con experiencia lograda en estos juegos, El Salvador podría hacerse de juegos panamericanos. Es que las instalaciones están a nivel panamericano. Están. Están. Se hicieron, pero si le estoy diciendo que están a nivel de unos... A nivel olímpico. Con las marcas o olímpicas. Pero mire por qué. Insisto, no se hicieron. Ahí fue que yo entonces terminé de entender al presidente Nayib Bukele. En mi país se le dice hacer un paño con pasta. Aquí hay un nombre que me decían de pasarle pintura. No, se han hecho las inversiones. Se han instalado el equipamiento que corresponde. ¿No te parece eso curioso? Y sí señores, a principios de julio salió la consulta a Mitouski que le da a Nayib Bukele el 93% de aprobación. Y sé que los de la oposición están diciendo de que Nayib Bukele está pagando esas encuestas. Pero sí señores, como ellos mismos lo han dicho, Nayib Bukele no tiene tanta popularidad. Y por esa razón va a perder las siguientes elecciones, ¿verdad? En América de los 20 hay 4 que están arriba del 50%, solamente 4. El número 1, como ha sido prácticamente hace mucho tiempo, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Que incluso en la anterior era el número 1 con 83%. Aquí sube 10 puntos en su aprobación y tiene un altísimo 93%. ¿No les parece eso curioso? Y Marvin Aguilar salió a decir que Kalev Navarro es un caballo de Troya. Porque el diputado que para ese entonces no era diputado, sino que era un posible candidato, utilizó a todos sus feligreses para que votaran por él en las elecciones internas de nuevas ideas. Y de esa manera correr como diputado. Así que señores, dejen en los comentarios que piensan sobre esas peludas declaraciones. Usted está diciendo que Kalev Navarro es un caballo de Troya. De su iglesia, porque el proceso fue el siguiente. Toda la feligresía de la luz del mundo se afilió a nuevas ideas en San Miguel. Y ellos tienen un voto cautivo. Que es darle orden a su feligresía afiliada a un partido que voten por candidatos determinados. ¿Cómo derrotas eso? ¿No roza eso el fraude también? O sea, meter a toda una iglesia para que inclinen la balanza a tu favor. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta! Y Kalev Navarro le llamó pelón al pelón de Marvin Aguilar. Y según el diputado, Marvin Aguilar quiso correr como diputado de nuevas ideas, pero lastimosamente no quedó. Y ahora está completamente frustrado. Y ahora va a correr como diputado del TCN. Y también salió a decir de que Marvin Aguilar dijo de que los diputados están ganando arriba de 14 mil dólares. ¡Vaya, aquel tu amigo, el pelón de aquí de San Miguel, ya no se ha afiliado aquí a Nuevas Ideas! Hoy ya no se sabe a cuál va a ser. Pero bueno, este muchacho ya... ¿Ya no tiene Nuevas Ideas? No, ya no tiene Nuevas Ideas. Hoy es del PCN. Ah, de verdad. El PCN, sí. ¿Va a competir por el PCN? Va a competir por el PCN. Y el otro periodo no sabemos con quién. Al rato, de arena, ¿verdad? O el FMLN, dependiendo a quién se... Como esto es, ellos van buscando a quién bajarse. No, a quién bajarse, a quién bajarse, a quién bajarse. Ah, a quién haya dormido eso. No, fíjate que ahí estaba hablando. Ya que me recordaste que le explicáramos de los 14 mil dólares. A vos te dan 14 mil dólares, Rami. A vos te dan 14 mil. Que le explicáramos en qué se gastan 14 mil dólares, que era una especie de maletín. Vos estás loco, hombre. Vos pensás que a eso vas a llegar a la asamblea. Despertá. La asamblea ya no es la corrupta, que se conocía como arte. No lo sé, Eric. Y Marvin, el pelón Aguilar le respondió de la misma manera a Cali Navarro. Y es que, como escuchamos anteriormente, Cali Navarro le llamó pelón a ese maje. Y Marvin Aguilar salió a decir que a Cali Navarro lo comparan con el burro de Shrek. Sí, señores, dejen en los comentarios qué piensan de este profesional debate. ¿Y podemos decir que Cali Navarro se ha aprovechado del puesto de diputado que tiene? Sí. Entonces, en ese sentido, creo yo que él, más allá de llamarme pelón, ¿verdad? Porque veo que tiene problemas con los pelones. Pero el punto es que no debería referirse él como diputado a alguien como pelón, como panzón, como enano. No, ¿verdad? Porque él, en los memes que le sacan, recuerda que tenía caricatura de los dinosaurios, ¿verdad? De Sinclair, ¿verdad? O de Shrek, ¿verdad? Entonces a él lo comparan con esos dibujos animados, pues. Se mamó. Y Ronald Omaña salió a decir de que tuvimos los peores juegos centroamericanos y del Caribe, porque Nayib Bukele tuvo cuatro años para organizarlo, pero no hizo absolutamente nada. Y salió a decir de que los areneros fueron los que organizaron los mejores juegos centroamericanos y del Caribe, y que nos heredaron escenarios de altura. Era un fracaso total, hombre, qué bárbaro. Se han gastado, aquí veía un artículo de Eugenio, chicas, y donde dice que se han gastado, creo, como 250 millones. No terminaron los escenarios deportivos. Los jovencitos ahí salían entrenando tenis de mesa y los reos pintando ahí, o sea, tragando pintura. Ahí se quejan de que en los camerinos no hay duchas. Llegan los tiempos de arena, tanto que critican arena y hoy son peor que arena. Entonces. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí, señores, según este imagen, en el futuro, tener militares en las calles nos va a traer desventajas a todos nosotros. Y es que según este payaso, cuando nosotros querramos manifestarnos, van a venir todos esos militares y nos van a agarrar de las patas. Sí, señores, como si en ningún momento los opositores, los gorgojos de la oposición, han salido a hacer sus ridículas marchas. Mientras, eh, puedes salir a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a media noche, porque tenés el país militarizado, y mientras los militares no hacen absolutamente nada contra tu persona, entonces vos te sentís en la plenitud del goce de tus derechos fundamentales. Sí, pero cuando te toca empezar a protestar, entonces cuando empiezas a protestar y esos militares y esos policías ya no son tan amigables con vos, entonces ahí ya no decís qué bonita dictadura. Porque ahí empezaste a experimentar ya las consecuencias de haberle dado un abuso, un poder excesivo al presidente de la república. Todos, todas las dictaduras han surgido precisamente porque el pueblo ha estado descomunicado de la realidad. Porque piensa que ese caudillo que se empieza a forjar es el salvador. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y Eduardo Escobar salió a decirle que si los salvadoreños leyéramos la constitución y leyéramos los artículos en donde dice de que ningún presidente puede reelegirse en El Salvador, entonces nosotros desistiéramos de la candidatura de Nayib Bukele porque nosotros nos diéramos cuenta de que es algo trágico para el país. Porque hay que decirlo, mucha de la ciudadanía está desinformada y opina a partir de percepciones, de lo que yo creo, de lo que yo he escuchado, de que la ciudadanía apoya la reelección pero no ha leído la constitución. No la ha leído, no conoce. Entonces, ¿cómo puede opinar la ciudadanía si no conoce de lo que está hablando? No me comentó sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral. Es que, mire, aquí lo voy a decir de esta manera. Magistrados que estén amedrentados por el poder que tiene actualmente el Ejecutivo y la Asamblea y que tengan alguna amenaza de que puedan ser destituidos, procesados. Y el maje de julio no sé qué salió a decir de que cuando Arena vuelva el poder van a mandar a callar a todos los youtubers y creadores de contenido que estuvimos apoyando a Nayib Bukele. Porque sí, señores, como todos sabemos, estos magios respetan la libre expresión y la democracia. Y los youtubers somos un peligro para la democracia, ¿verdad? El hospital Rosales, el FMLN le dejó un proyecto y el dinero ya en el banco de 170 millones de dólares. Y ahora el señor, estamos hablando 5 años después que el costo de material y trabajo ha aumentado. Y te duele lo que te estamos diciendo. Pero es que ya le contestó a Aurorita Lemo, ya le contestó. Sí, sí, no, pero a estos pendejos que contestarle. Porque de estos pendejos demasiado han llevado a un presidente, a un dictador. Y ahora no lo pueden sacar porque se le churrellan. Espero que cuando llegue el nuevo gobierno estén hablando basura. Porque los vamos a morter a ustedes, brutos. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y Ricardo Godoy salió a decir de que en el pasado Arena se reunía con más de 50 personas en los cantones cuando iban a buscar el voto, perdón, para reunirse de forma amorosa con el pueblo salvadoreño. Pero hoy, lastimosamente, solo dos personas salen a recibir a esos mages. ¿Arena está muerto? ¿Arena desaparecerá en estas elecciones? Considero que no. Cuando llegamos a algunos departamentos, llegamos a reunirnos con dos personas. Dos. No, diez, veinte, cincuenta, cien, quinientos, mil, como podía ser antes. Dos. ¡Hagan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Y la Marlene Funes salió a decir de que el régimen de excepción ha sido un completo fracaso aquí en El Salvador. Porque lastimosamente hemos retrocedido como país. Y queremos volver a aquellos tiempos en donde nos robaban en los buses. En donde no podíamos entrar hasta en nuestras propias colonias. Y en donde teníamos a más de cincuenta fallecidos por día. Y que entró en vigencia un régimen de excepción ante el fracaso del plan control territorial. El régimen de excepción vino a poner así como la cereza al pastel de fracaso en materia de seguridad. Y por eso fue que nace el régimen de excepción, Alex. Porque todo el dinero que se tiró a la basura con este tema, hasta hoy no sabemos claramente qué fue lo que pasó. Y la Claudia Ortiz salió a decir de que el partido Vamos es la voz del pueblo. Y por esa razón el pueblo salvadoreño va a hacer todo lo posible para que en el año 2024 ese partido saque más de cincuenta diputados. Pero sí señores, después le salieron a decir sus verdades a esta señora. Y esta fue su respuesta. Se hablaba al inicio de un rol de qué tipo de oposición y el tipo de oposición que hemos sido es una oposición respetuosa, dialogante, propositiva. Una oposición también que ha sido acuciosa porque teníamos la conciencia de que íbamos a hacer en la asamblea legislativa como partido Vamos, los ojos, los oídos y la voz de la gente. Feliz día, diputada. Ustedes manden lo mismo y se le aseguró que si hubiese estado cuando Arena y el Frente tenía mayoría, no hablaría así, sino que estaría ahí abajo, sus alas, no mientan. Si quiere que vamos a ir para poder responder a estas tres. ¡No se acobarde! Y Ronald Omaña salió a decir de que ojalá que nuevas ideas no saquen ningún diputado para el siguiente año, para que cuando los opositores vuelvan a tener el control de la asamblea legislativa, no van a reconocer la presidencia de Nayib Bukele. Porque sí señores, estos payasos desde hace bastante tiempo se han dado por derrotados. Ellos tienen un aparato de propaganda con el cual exaltan lo de las pandillas y exaltan al presidente Bukele como el héroe de toda esa cuestión, ¿verdad? Pero eso lo quieren para propaganda política. Eso que hacen es propaganda política con el dinero de la gente. Eso nos cuesta un montón de plata, ¿verdad? Igual que los lobbies que hacen en Washington, igual que todos los miles de troles que tienen, igual que los youtubers, igual que todo lo que gastan en las redes sociales. Para mantener delincuentes en la cárcel nos necesita estado de excepción. La asamblea legislativa, y ojalá la pierdan y ojalá le ganemos la mayoría simple. ¿Para qué? Para poder desconocer al presidente de la república. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y Álvaro Méndez se puso a pelear con Don Julio para defender la candidatura de la Jardí García. Porque sí señores, con mucho entusiasmo en el mes de junio, ella anunció su candidatura para la vicepresidencia. Y creo que Álvaro Méndez estaba en contra de esa candidatura porque vio bien topada a esa señora. Pero el otro mágela estaba defendiendo. Sí señores, pero más adelante vamos a ver ese resultado. ¿Qué quieres? Déjeme hablar por la gran puta. Déjeme hablar. Entonces, cuando usted toque el tema de esta señora, enfoquémonos en esta señora. Y después tocamos el tema que es el Roy García. Para no perdernos, porque si no aquí vamos a estar, parecemos mercado. Adelante, profesor. ¿Quiere decir que si tú vas de vicepresidente? Yo no voy a nada, yo no voy a nada. Pero qué es de mí, está hablando de la señora. ¡Esta por la puta! ¡Que me va a quedar con la misma mierda! ¡Es que usted se cae! ¡Deja de hablar y pégale! Y la Lorena Peña salió a decir que la culpa de que el país y todo el mundo esté pasando por un problema económico es nada más y nada menos que Nayib Bukele. Porque sí señores, no solo en El Salvador tenemos un cierto problema con la economía y la canasta básica. Pero según estos gorgojos, la culpa la tiene Nayib Bukele. La reelección en El Salvador es inconstitucional, ¿verdad? Es ilegal. Bueno, el FMLN determinó no hacer alianzas con Gana y Nuevas Ideas. Pero para mí, Arena no es el que está en el gobierno. El problema principal se llama Nuevas Ideas. El que está quitándole las tierras a los campesinos se llama Nuevas Ideas. El que nos ha metido en este lío de alto costo de la vida espantoso se llama Nuevas Ideas. Mire, yo hallo excelente que hayan candidaturas de la oposición, eso es lo primero, ¿verdad? Creo que postularse para derrotar a este dictador en camino ya es un acto encomiable para empezar comenzando por Manuel Flores y también por los que se postulan por los demás partidos. ¡Qué chileza ridícula! Y en ese mes, Arena anunció a Don Rubén como su candidato presidencial. Y sí, señores, esto dio origen a un montón de memes con el nombre de ese señor que ni ellos se lo podían. Y otras personas comentaron de que ellos se robaron al candidato de Ronald Omaña. Pero sí, señores, Ronald Omaña es bien pasmado que es posible que solamente dejó ahí a ese maitro y los areneros solamente se lo pasaron jalando. Mira, tengo 55 años y vivo en la ciudad de Dallas, pero ya vivo aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque participo ya en estos comicios electorales, pues soy empresario, no tengo pasado político. Es la primera vez que nos dan la oportunidad a nosotros, la diáspora de los Estados Unidos, a tomar participación directa en estas elecciones. Por eso creo que es histórico. ¿Por qué? Porque ahora sí, les hablo a todos mis compatriotas de los Estados Unidos, ahora sí tenemos representación real. Somos la diáspora viniendo a El Salvador a través de la sociedad civil. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y Ricardo Godoy salió a decir de que Don Rubén Soilocleto va a recuperar la confianza de la comunidad internacional. O sea, según estos payasos, cuando ellos vuelvan a la presidencia, esos magios van a obedecer las órdenes de todas esas personas que quieren que se elimine el régimen de excepción y que se liberen a esas 72 mil personas capturadas, porque supuestamente no son pandilleros. La arena es una alternativa política real, no solo para participar, como le decía, sino para competir. Pero esas son, eso yo te mencionaba la semana pasada, esos son los hechos concretos y reales de cómo arena hoy da muestras de que se está transformando en un partido más allá de una negociación. ¿Qué hemos visto de la política nacional en este momento, de este gobierno? ¿Cuál ha sido la política internacional? Pelearse con Estados Unidos, eso es preocupante. Joel e Ilcia traen esa esperanza, esa luz de esperanza de que la política internacional también en este país se reestablezca. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y la Jardí García renunció a sus aspiraciones como vicepresidenta. Sí, señores, después de que aquellos mages estuvieran peleando por una hora por defender a esta señora, y ella les pagó de esta manera. Y sí, señores, ella renunció cuando el mages de Rubén Noceque había anunciado su candidatura presidencial. Buen día, pueblo salvadoreño. Mi nombre es Jardí García. Este día, este día, he tomado la decisión de renunciar a la propuesta que me hicieron los sectores sociales organizados, a los cuales les agradezco muchísimo, pero mi renuncia en este momento es irrevocable por motivos de amenazas hacia mi integridad física y a la de mi familia. Y sí, señores, El Salvador organizó los mejores juegos centroamericanos y del Caribe de la historia para dolor de aquellos gorgojos que estuvieron rezándole a Dios para que estos juegos fueran de la peor manera. Pero sí, señores, aquí está el resultado. Así que vamos a ver cómo se organiza Miss Universo que se llevará a cabo, creo yo, que en el mes de diciembre. El Salvador se hicieron, escúchenme bien, se hicieron los juegos más grandes de la historia de nuestra organización en un año y medio. Nunca olviden, nunca olviden. Por eso digo, hay llamas que podemos apagarlas, pero jamás extinguirlas. Eso me prende. Y sí, señores, al principio del mes tuvimos la visita de Rick Harrison en El Salvador y los de la oposición salieron a decir un montón de babosadas. Unos salieron a decir de que Nayib Bukele le había pagado una gran cantidad de dinero a ese señor y otros salieron a decir de que no era el verdadero Rick Harrison, sino que era un doble. Hello, sir. Hello, how's it going? Pretty good. How was the play? Everything was great. I'd like to know it. Let me check it here. It's me. I don't know, Rick. It's me. Yes. His passport is 100% real. Okay. Y sí, señores, Ronald Omaña salió a decir de que ojalá Don Rubén Ludovico haga todo lo posible para hacer una coalición con el FMLN y que olviden todas sus diferencias porque ahora tienen un enemigo en común. O sea, recuperar sus privilegios y darle en la nuca a Nayib Bukele. Pero sí, señores, mientras edito este video, eso ya no va a ser posible. A menos que se lleve una coalición de dos o tres partidos. O sea, que ellos tienen la obligación de hablar con otros partidos. Joel debe de hacer un llamado a la unidad alrededor de él. Pero no vamos a permitir que Arena vaya a estar manoseando una candidatura que es de la sociedad civil, conseguida por la sociedad civil y trabajada por la sociedad civil. ¡Son mamadas! Y sí, señores, como les dije al principio, el anuncio de Don Misael Beto como candidato presidencial de los areneros comenzó con una tanda de memes con respecto al nombre de ese señor. Y es que en todos lados le estaban cambiando el nombre a ese maitro. Si no era el nombre, era el apellido. Y todo comenzó con el anuncio de Rona Lomaña, Fortín Magaña y Rubén Zamora cuando presentaron a ese maitro que ni el nombre se sabían. No, súper contenta. Pues la verdad es que yo les quería comentar que nosotros con mi esposo y yo queríamos hacer el anuncio, vea, que yo le estaba contando a Carlitos de que vamos a ser papás. Estamos en un contexto interesante porque, bueno, de hecho, el fin de semana pasado presentaron la fórmula de precandidatos a la presidencia. Joel Reyes, Ilcia Bonilla, entendería Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Es que no los conozco, perdonen. De verdad no los conozco. ¿Y por qué? Si nadie se había dado cuenta. Esto ya no es divertido, es triste. Y sí, señores, el foro de Sao Paulo se pronunció ante la dictadura de Nayib Bukele. Y sí, señores, ellos también salieron en apoyo del FMLN y se sintieron completamente indignados de cómo Nayib Bukele está tratando a ese partido que es la salvación de todos nosotros. Y también salieron a decir que El Salvador se debería parecer más que todo a Nicaragua, un país democrático. El foro de Sao Paulo, que ayer se pronunció enojado por lo que estaba pasando acá. Y lo decían claramente en apoyo al FMLN, decían ellos, a sus niños del FMLN. Pues nosotros les enviamos un saludo también y un mensaje al foro de Sao Paulo, de que aquí las decisiones las va a seguir tomando el pueblo salvadoreño. Sobre todo con lo que nos da, con los marcos legales que nos da la Constitución de la República. Decisiones que son tomadas y estamos acá, pues, son resultados de los marcos y de los procesos democráticos. Algo que el foro de Sao Paulo no entiende y no sabe. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Y en el meme del mes, la Marlene Funes confundió una cosa con otra. Y es que le comentaron a ella en pleno en vivo que en vez de estar perdiendo el tiempo en la Asamblea Legislativa, y en vez de estar perdiendo el tiempo en esas transmisiones, mejor debería estar echando tortillas. Pero les aseguro que ni para eso es buena esa señora. Que vaya a hacer tortillas y hacer limpieza a tu casa. Miren, es que la homofobia de ustedes es tan cursi que hacer tortillas. Y hasta los hombres hacen tortillas, hombre, ridículos. Bueno, vamos a seguir. Del 97% pasaron al 9% las focas. No me quiero meter ese tema porque creo que esas no fueron elecciones, esas fueron dedazos, señores. Dice Rauda, se lo llevaron por... Díganle a González Rauda que le dé un poquito para atrás el video y que vea como el mismo creador de contenido desmiente al diputado. ¡Qué vergüenza! ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y un evidente salió a advertirnos a todos nosotros diciendo de que Nayib Bukele va a hacer cosas buenas para todos nosotros, pero en realidad nos va a afectar a todos nosotros. Y según dicen, ella es la fuente 100% confiable de los del faro. O sea, utilizan a esta señora para hacer sus artículos 100% profesionales. Mis hermanos salvadoreños me dicen las cartas y mis ancestros que tienen que tener mucho cuidado porque tienen un presidente que no es de fiar. Este presidente va a dar mucho de qué hablar, le falta mucho. Aparte no es porque sea joven, pero veo que es un presidente que tiene como un as bajo la manga. Y yo sí veo que él va a hacer un cambio para Salvador, pero no bueno. Él va a venir como robándole al país de Salvador. Y va a hacer muchas cosas muy malas. Yo sé que ustedes de mí siempre se recuerdan. El Salvador... ¿Pero qué me estás container? Y la niña a día salió a decir de que el FMLN dejó un país de primer mundo en donde todos nosotros ganábamos arriba de 1200 dólares al mes. Y salió a decir de que El Salvador fue reconocido internacionalmente no por tener bastantes pandilleros, sino porque el FMLN redujo la pobreza. Sí, señores, dejen en los comentarios qué piensan al oír esas ridículas. Entonces, en el 2014, al 19, sí gobernó propiamente el Frente, ¿verdad? Este, con sus equipos, etc. Ahí, todos esos cinco años, se hizo mucha obra. Nosotros hemos catalogado 200 logros en varias áreas, dejando un legado de, según la Cepal, se redujo 12 puntos la desigualdad social y la extrema pobreza bajó en 10 puntos. Y dejamos también, bueno, un país con unos niveles de desarrollo social importante. Y la Karina Sosa anunció su candidatura como diputada, diciendo de que el pueblo salvadoreño le está rogando a esta señora estamos suplicando para que ella vuelva a la asamblea, porque supuestamente ha sido una de las mejores diputadas que hemos tenido. Y también salió a decir de que las personas, después de salir de la iglesia, nos empezamos a insultar entre nosotros, porque Nayib Bukele eso nos está enseñando. Asamblea Legislativa, hay que rescatar la Asamblea Legislativa, hay que darle valores a la Asamblea Legislativa, hay que fortalecer el rol enfocado a los que nos mandan, a los que nos escogen, a los que nos dicen te quiero ahí, y no olvidarnos de ellos durante nuestra gestión. Y eso es lo que yo he visto en esta Asamblea Legislativa, y por eso me he visto motivada, Francisco, y me imagino que Franklin también y mis compañeras y compañeros, me he visto motivada a tomar una decisión que no es sencilla, porque realmente habían cosas personales que ella había decidido, y sin embargo esto me choca un poco con decisiones que ella había tomado. Porque algo que ha sembrado este gobierno es odio y falta de valores. Un tipo que no tiene cualidades ni habilidades para conducir el país, además El Salvador está muy marcado por el tema de la inclinación religiosa, mucha gente está el domingo, mucha gente está el domingo en la iglesia, pero en la semana está repitiendo el odio que Bukele le pone a repetir. Y Ronald Omaña salió a decir de que los areneros no se robaron al candidato, a pesar de que así se miraba al principio, y que ese maje se sintió indignado pero después cambió de opinión. Y también salió a decir de que Nayib Bukele va a activar a todos los troles cuando comiencen las campañas electorales. Si el señor es la vieja confiable de Ronald Omaña, atacara a los troles. Pues entonces cuando ellos hicieron esa presentación, tratando de generar la apariencia de que Joel Sánchez era un arenero que ellos estaban eligiendo, pues obviamente fue una tontera de parte de la dirigencia de Arena. Entonces eso es lo que les alegué, que la percepción popular nos había dejado una imagen de que Arena se había robado el candidato. Entonces yo creo que todavía es posible que logremos alguna unidad en la oposición para poder hacer frente a esto que nos viene. Porque esto que nos viene va a ser brutal realmente, ¿verdad? Da la impresión que se van a activar y están activando a todos los troles y no sé qué más cosas, ¿verdad? Va a haber una campaña de vulgaridad y de patanería y de mentiras en los medios de comunicación terribles. Están activando troles en España, en República Dominicana, por supuesto en Estados Unidos, y ya no se diga acá en El Salvador. O sea que nos vamos a enfrentar a algo brutal. Toda esa plata que se gasta en troles y en youtubers. Bueno, usted sabe que le hacen algo así como 120 videos diarios, los youtubers a él, al día. Y Pizzachicas fue la otra persona que le cambió el nombre a Don Ludovico, también a Julia Evelyn, aquellos mages de la radio y medio pueblo salvadoreño. Y ese maje también salió a decir de que ese maestro es una buena opción para el pueblo salvadoreño y que el Chino Flores no es una buena opción. A pesar de que el Chino Flores es del FMLN y supuestamente Pizzachicas es del mismo partido. Es necesario que las organizaciones de la sociedad civil nos reunamos con los tres candidatos de la oposición por separado o juntos en algún momento por separado para establecer un pacto de no agresión. O sea, las tres bandas de la oposición no se deben de enfrentar entre sí, deben de enfrentar a Bukele. O sea, no deben de desgastarse entre sí y esos temas hay que abordarlos. El pensamiento de la oposición que represente a la oposición para enfrentar a Bukele. O sea, igual el caso de Joel Flores, me parece que es un Joel Sánchez. Me parece que es una excelente persona. Chale, ya la cagué. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y si ven este video es porque tuve suerte y la tarjeta gráfica ya no me dio error. Así que señores, dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita de esta primera parte. Apesta y no me agrada. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! El Anónimos 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!